La noche del pasado 7 de diciembre, Marcos Guerra, de 23 años de edad, hizo una búsqueda en las redes sociales sin imaginarse que sería la última de su vida. Y es que el mexicano decidió ir a un complejo de apartamentos en la ciudad de Lawrenceville para encontrarse con una mujer de la raza blanca que le ofreció sexo a cambio de dinero. Lo que Guerra nunca se imaginó es que todo se trataba de una trampa para atracarlo. Y la policía del condado de Guinette, en Georgia, está investigando este lamentable suceso que involucra a otro miembro de nuestra comunidad. Cuando ya estaba con la supuesta prostituta, le salieron de repente dos sujetos afroamericanos amenazándolo con un bate. No se sabe cuáles palabras fueron las que intercambiaron, o si Guerra se opuso al asalto, pero lo que sí es un hecho es que acabó molido a palos. Los delincuentes le pegaron con un bate de béisbol varias partes de su cuerpo, incluyendo cabeza y rostro, lo cual le causó múltiples heridas graves. Lo más extraño del caso es que el sobrino de la víctima comenzó a recibir mensajes de texto desde el celular de guerra, tanto en inglés como en español, implorando por ayuda. En los escritos, su tío le pedía que fuera por él porque se estaba muriendo detrás de un árbol, ya que afirmaba haber sido atacado por la espalda. Cuando el sobrino llegó al sitio indicado, lo encontró inconsciente, pero no tenía su teléfono, la billetera y ni un solo centavo en su bolsillo. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos y trasladaron de emergencia al herido a un hospital donde falleció debido a las lesiones. Guerra tenía menos de un mes de haber llegado al país para trabajar en la construcción y así poder sacar adelante a sus padres en México, según contó a Mundo Hispánico, su sobrino. Veníamos del trabajo como a las 7 de la noche, salimos y fuimos a una tienda, bueno, una tienda, no sé la ubicación porque no tengo mucho tiempo aquí. Dijo que le dejáramos al lado de unos departamentos, que lo dejáramos en los departamentos en la entrada, que hubiera haber una persona y como a la hora empezaron a enviar mensajes de su teléfono, que fuera a buscarlo, porque estaba muriendo atrás de un árbol, el primer mensaje. Apenas unas horas después, se registró un caso similar en el que también otro hispano fue molido a palos. Esta vez se trató de Simón Fuentes, de 48 años, quien al ser entrevistado por los investigadores, dijo que también lo había atracado una mujer blanca y dos afroamericanos. En la cercanía de donde ocurrió el crimen de guerra. Los detectives recopilaron suficiente información que llevó a dar con tres sospechosos. Se trata de Glenda Carter, de 20 años, y los hermanos, Rusen William, de 22, y Sarius Williams, de 21. Se cree que los hermanos y la joven estaban cometiendo esos robos para poder pagar la renta de su apartamento, pues estaban por ser desalojados, por tener varios meses atrasados. Los tres imputados comparecieron en la corte del condado de Gwyneth la tarde de este martes y un juez estatal les negó el privilegio de salir bajo fianza debido a la seriedad de los cargos que enfrentan. Las autoridades aprovecharon esta tragedia para recordarle a la comunidad que en Georgia la prostitución es ilegal, pero que además del riesgo de ir a la cárcel, existe un alto peligro de que los que tratan de conseguir sexo en línea sean atacados. ¿Cómo le ocurrió a Guerra y a Fuentes? Las autoridades queremos que hagan su trabajo y castiguen a las personas que le hicieron esto y no lo dejen así nada más. Y también pedimos ayuda de la comunidad para recaudar fondos para mandar su cuerpo para México y para poder agarrar un abogado para que lo represente a él en la corte, para que no esté solo y para que las demás, las personas que le hicieron esto no vayan a poner un abogado también y les vayan a dar poco tiempo de cárcel. Reportando para Mundo Hispánico de Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí. Mundo Hispánico de Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara.